¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Seguridad en el parque! Cuidado, cautela, cuidado, cautela Si en el parque estás, ¡presta atención! Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer En el columpio no te pares, no lo hagas nunca Que no me pare en el columpio No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer No obstruyas los columpios, no obstruyas los columpios Que no obstruya los columpios Te alejaré de los columpios Cuidados diarios Ahora tendré cuidado al jugar en los columpios ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela, cuidado, cautela Si en el parque estás, ¡presta atención! ¡Sí! ¡Sí! Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer No trepes el tobogán, no trepes el tobogán ¡Que no trepe el tobogán! ¡Que no trepare el tobogán! ¡Cuidados diarios! Al jugar en el parque hay cosas que no hay que hacer No bajes de cabeza, no bajes de cabeza ¡Que no bajes de cabeza! ¡Que no bajaré de cabeza! ¡Cuidados diarios! Ahora tendré cuidado al bajar por el tobogán ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela, cuidado, cautela Si en el parque estás, ¡presta atención! Jugar en el parque hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos, sujétate con ambas manos ¿Que me sujete con ambas manos? Me sujetaré con ambas manos, ¡cuidados diarios! Al jugar en el parque hay cosas que debes hacer Siéntate de frente, siéntate de frente ¿Que me siento de frente? ¡Me sentaré de frente! ¡Cuidados diarios! ¡Ahora me sentaré y sujetaré como se debe! ¡Juguemos seguros en el parque! Cuidado, cautela, cuidado, cautela Si en el parque estás, ¡presta atención! ¡Haz clic para suscribirte!